¿Qué tal amigas y amigos de San Juan TV? Yo soy el Dr. Everardo López Padilla, el médico historiador con la cápsula Tesoros Ocultos de San Juan. Y esta cápsula la he titulado el mercado que fue cementerio. ¿Se imaginan eso? Pues para conocer esta historia como siempre los invito a que me acompañen a viajar en el tiempo. Vámonos al año de 1653, un 7 de febrero de este año, se colocó la primera piedra del que sería el segundo santuario de la Virgen de San Juan, actual parroquia de San Juan Bautista. Y había una tradición muy frecuente, muy común, que era de colocar los panteones o los cementerios frente a los templos. En San Juan, el primer cementerio está frente a la capilla del primer milagro, el actual espacio del jardín del hospital. En la parroquia de San Juan Bautista, pues no fue la excepción, obviamente, y se construye uno mucho más grande, que servía como cementerio, atrio y plaza al mismo tiempo. Esto era muy común, como les comento. En lo que actualmente es el mercado municipal Senón de la Torre, la calle Javier Nuño y algunas calles aledañas, se construye este segundo cementerio mucho más amplio y además también, a la par de esto, un altar en este cementerio, porque servía para el Día de Muertos, obviamente, para celebrar la misa de los difuntos, pero también para sacar allí a la Virgen de San Juan el 8 de diciembre, que era la fiesta más importante de Nuestra Madre Santísima por ser la titular de ella y porque además venían cientos de miles de personas que no cabían en este segundo santuario. Así que imagínense nada más la cantidad de peregrinos que venían. Así que se aprovechaba todo este espacio para varias cosas. El capellán mayor de santuario manda ponerle una valla a este cementerio porque le escribía al obispo de Guadalajara diciéndole que, por desgracia, los animales andaban sueltos en el pueblo, sobre todo en el centro del pueblo, y muchas veces entraban al cementerio y esto le parecía impropio. Así que se coloca esta valla para proteger el lugar y entonces va a funcionar del año de 1658 hasta el año de 1830 y, si se fijan por la fecha, queda una parte todavía trabajando dentro del tercer santuario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Virgen de San Juan es llevada a su nuevo santuario, que es en el año de 1769, la actual Catedral Basílica, allí también se colocan un cementerio, esto en el atrio mayor y en el atrio menor de la actual Catedral. Así que desde ese año, 1769, se están sepultando también personas en este tercer santuario, en este nuevo cementerio. Sin embargo, hay una ley en México que prohíbe ya tener cementerios en el centro o en los centros de los pueblos y, por eso, el municipio de San Juan compra un terreno allá para el Rosario, junto a esta escuela, en la que construyen un nuevo cementerio. Esto en el año de 1846, que se inaugura en 1850. Y de esta manera ya quedaba fuera por completo de la ciudad o del pueblo el cementerio. Esto obviamente que por salubridad. Nuestra ciudad también fue golpeada por varias pandemias en el pasado. Han sido casi cada 100 años y San Juan, pues como les comento, sufrió mucho, sobre todo el tema del cólera. Cuando ocurre esto, fueron cientos de personas las que fallecieron en San Juan, tanto que estos cementerios, el de la parroquia de San Juan Bautista como el de la catedral actualmente, ya no cabía tantas personas. Pero, ¿cuándo comienza la construcción del mercado municipal y por qué hacer un mercado municipal allí? Bueno, ese será tema de una segunda cápsula que podrán ver en dos semanas más, si Dios quiere. Pero antes de esto, cuando se cierra este cementerio frente a la parroquia de San Juan Bautista, que es en el año de 1830, pues quedó como una, digamos, una plaza. Igual, quedó como esta plaza a la par que la que está actualmente frente a la catedral basílica. Fue el mismo don Ignacio Rosales, el capellán mayor del santuario, quien tuvo mucho que ver en el trazo del nuevo mercado municipal, que como les comento, les platicaré en la siguiente cápsula. Si quieren ver algunas placas o lápidas antiguas de nuestra ciudad, los invito a que vayan a la presidencia municipal. En el patio principal, en el patio central de la presidencia, ahí junto a la policía municipal, hay varias placas que pueden ver todavía y leer algunos textos que tienen que ver con este cementerio. Así que, amigas y amigos, ya lo saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, con toda confianza en San Juan TV. Hasta la próxima.